La intensidad de lo que significa no debe llegar al corazón y no debe golpear un poco nuestro algo. Charles Spurgeon escribió si te amó cuando estaba lleno de corrupción no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo. Con estas frases queremos comenzar nuestro programa de hoy. Queremos hablar de cómo si nos revelamos de Dios seremos castigados y también un punto de referencia para que dialoguemos sobre tal vez cómo es el momento de cambiar de rumbo y cuando hacemos alusión a estos temas siempre tenemos como punto de mira lo que representa la palabra divina lo que representa el ser obedientes a lo que el Señor pone en nuestros corazones ya lo que en el dictamen de su voluntad debemos cumplir por sobre todo. No hay absolutamente ninguna disculpa para que no lo hagamos y siempre encontraremos que el Señor va a estar pendiente de bendecirnos, iluminarnos y desllamarnos ruta, el mejor camino para que podamos llegar a él. Cuando verdaderamente hacemos las cosas para que sea el Señor quien lleve el honor y la gloria y nosotros sólo seamos realizadores o sea quienes realizamos lo que debemos hacer reconociendo que es él quien se manifiesta y quiere así lo determina es cuando comprendemos lo poco que significamos a los ojos de él desde el punto de vista de la rebeldía pero lo mucho que sí significamos ante su voluntad ante su generosidad cuando nosotros ampliamos y cumplimos su voluntad sabiendo que queramos o no queramos siempre será de esa voluntad la que se cumpla. Qué fácil resulta al común denominador de los que son y semejantes todos los seres humanos. Creer que sólo haciendo abstracción completa de las cosas que sí son importantes es cuando creemos que estamos haciendo lo que debemos hacer. Mejor podemos decirlo tal vez en otras palabras qué difícil es hacer las cosas que nos parecen que debemos realizar si no ponemos a nuestro Dios como propiciador y como organizador de ellos porque es que si no apartamos eso que es el yo personal el creer que somos nosotros los que hacemos todo los que ideamos todos los que creamos y que tenemos la facultad absoluta de definir qué acción va a resultar de lo que hacemos si no lo quitamos siempre vamos a estar en rebeldía contra Dios tenemos si la facultad de hacer pero de hacer lo que el Señor manda en rebeldía tenemos la facultad de hacer cosa diferente pero eso no propicia en ningún momento que nosotros podamos ser tenidos en cuenta para que el Señor valores lo que hacemos y que sea ello cumplimiento de su voluntad si lo hacemos bajo nuestra voluntad despreciando lo que el Señor nos enseña estaremos en franca rebeldía y por lo tanto estaremos fuera de lo que el Señor nos ha atendido como manto para que lleguemos a él sabemos que está bien sabemos que está mal sabemos que son las cosas buenas conocemos también todo lo que es contrario a la bondad y a los que son llamemos clasificados como acciones buenas por lo tanto si nosotros conocemos eso sabemos y conocemos que nuestro destino está en las manos del Señor y que es él en su infinita gracia y bondad el que nos da la felicidad para que le aceptemos como Dios y en forma natural rechacemos todo lo que nos impida llegar a su palabra lo cual nos llevará así a que nosotros caigamos siempre bajo la línea de conducta que debemos seguir como es la obediencia en las cosas que el Señor señala conocemos también que su imperecedera eternidad su sabiduría absoluta y completa y su justicia jamás tendrán tacha de imperfección jamás tendrán tacha de error porque él es perfecto y a él solo no le está permitido error ni falla ninguna él es absoluta e inmarcablemente perfecto en Dios no hay equivocación en Dios no hay nada que pueda tocarlo desde el punto de vista material o terrenal por lo tanto si todo eso conocemos que es de Dios y sin embargo nosotros queremos anteponer nuestras personales y propias disposiciones para hacer creer y creernos sabiendo que nuestro error es el que en todo momento hace que nosotros definamos cuando es que estamos obrando en contra y también por ese mismo conocimiento con los que nosotros entramos a caminar de conformidad a como la libertad que el Señor nos ha brindado nosotros hagamos todo para que podamos satisfacer lo que él ordena solamente cuando nosotros estamos bajo esa disposición como podremos ver que lo que el Señor nos narra y en cada momento nos deja ver es el conocimiento absoluto absoluto de lo que su palabra en todo momento nos confirma de lo que su palabra nos deja en todo instante que podamos satisfacer y que podamos obrar para que de esa forma cada instante que nosotros nos percatamos de que es lo que el Señor nos manda nosotros podamos humildemente reconocerlo y dejar que cada acción manifieste que efectivamente estamos de acuerdo en ello tenemos que saber entender lo que el Señor ha querido y quiere para cada uno de nosotros entender lo que el Señor ha querido y quiere para cada uno de nosotros es que dejemos que él haga su obra reconozcamos que es de él esa obra y desde ya confirmemos y aceptemos que en todo instante somos nosotros quienes estaremos sujetos a cumplir cada paso que el Señor nos ordena de antemano sabemos que sólo él es el que está en control majestuoso de cada instante de vida y por lo tanto el Señor Jesús es el que nos colabora para que nosotros podamos entender que cada paso que debemos lo estamos haciendo en el espíritu que el Señor coloca en nuestro corazón y que monos y que monos con sinceridad y que monos con valor con determinación y sobre todo con humildad pongamos nuestra frente al Señor agachemos nuestro rostro y digámosle al Padre Santo que él es la bondad y que él es la vida que él mismo nos ha dado que sólo él y en él hallaremos la verdad verdadera supliquémosle que nos llene de su amor y que en cada uno de nosotros actúe para que podamos cumplir su voluntad para que en todo momento le podamos dar gloria y esperemos de su eternidad para poder ser salvos ante su presencia como podríamos validar nosotros aspectos que nos hagan ver que podemos estar cumpliendo la voluntad del Señor como podemos entender que bajo lo que es su palabra bajo lo que el Señor coloca en nuestro corazón nosotros estamos orando bien y estamos obteniendo lo que podríamos llamar una calificación clara de lo que el Señor quiere que nosotros acertemos y hagamos no porque estemos adivinando sino porque básicamente estemos nosotros haciendo lo que Dios nos señala repetir esto no es el objeto de cada una de las charlas dialogar para que el Señor nos permita que podamos conocer de su palabra y podamos entender cuál es la narración que nos enseña y que nos declara no es para que en cada momento creamos que podamos pasar por encima del Señor entendámoslo bien entendámoslo claramente y sintamos la necesidad de que el Señor nos brinda oportunidades para que en cada momento recapacitemos y por ejemplo hoy meditemos si es que estamos a un tiempo de cambiar de dirección y si ese cambio de dirección está guiado por la palabra del Señor 1 Corintios 9.25 nos dice nosotros en cambio por un tiempo por un premio que dura para siempre y aquí en este verso que el Señor nos entrega podemos ver como cada día el Señor nos permite que nosotros entendamos no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero que sólo uno lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todos se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible la responsabilidad exige que nos ganemos el sustento para mantener a nuestra familia esto está declarado eso lo conocemos así y sabemos que efectivamente esa es la declaratoria que hemos recibido el Señor desde el momento en que declaró que el ser humano deberá ganarse el pan con el sudor de su frente pero sientes en lo profundo que tienes un llamado a hacer cosa diferente los discípulos atraparon su mejor pesca cuando Jesús les pidió que dejaran atrás la seguridad de la orilla y se adentraran a las profundidades aquí es donde nosotros y hablándolo en un tema completamente diferente desde el punto de vista de coaching nosotros necesitamos salir de esa zona de confort y esto es lo que el Señor nos pone al frente Él nos pone para que nosotros nos alejemos de esa zona en que estamos absolutamente seguros que nada nos va a pasar y nos adentremos o salgamos hacia esas esferas que nos pueden ofrecer mejores posibilidades una historia por ejemplo para que nos animemos en 1961 Jerry Richardson Jerry Richardson tuvo que tomar una decisión importante en aquel tiempo jugaba fútbol americano para los Colts de Baltimore un trabajo que se consideraba fascinante y seguro pero cuando le negaron el aumento que había pedido sintió que era el momento de arriesgarse y hacer lo que siempre había deseado comenzar su propio negocio él y su familia regresaron a Carolina del Sur donde un viejo amigo de la universidad lo invitó a invertir en un puesto de hamburguesas fijémonos qué, dónde estaba y qué era lo que iba a realizar de ser un jugador importante de un equipo de fútbol americano querer hacer historia llevando a cabo lo que él siempre había querido hacer Richardson dio el paso y compró la primera franquicia de Harders una franquicia que en muchos lugares conocemos y que se dedica a producir y vender hamburgueses pasó de atrapar bolas de fútbol a virar hamburguesas 12 horas al día restregó estufas tuvo que lavarlas tuvo que fregar el piso cuál era su salario sólo 417 dólares al mes pero aunque estaba cansado y frustrado se negó a darse por vencido usó la misma disciplina que habría usado en el campo de fútbol para enfocarse en hacer su restaurante más eficiente a sus empleados mucho más amigables y en la ciudad hizo que los precios fueran los más razonables pronto su negocio prosperó y con el tiempo dirigió una de las compañías de servicios de alimentos más grandes de los Estados Unidos con ingresos de 3.000 dólares en ventas anuales esta historia no termina ahí sigue siendo una gran cadena y sigue siendo en el orden internacional una de las cadenas más prósperas que hay al respecto ese ejemplo nos lleva a que nosotros debemos siempre entrenarnos y estar dispuestos a carrer esa carrera en la cual el Señor nos llama pero tenemos que hacer ello con una disposición íntegra con una disciplina absoluta con un deseo de lograr conquistar lo que el Señor nos señala y lo que el Señor pone para que nosotros hagamos por ejemplo cuando estamos hablando aquí si es el momento de cambiar el rumbo si nosotros debemos enfrascar nuestro pensamiento en realizar acciones diferentes a las que estamos realizando si nosotros debemos considerar cambios en la estructura no solamente lo que es nuestro comportamiento humano sino como interiormente debemos tratar de regular que esa bola que nos está llegando podamos atraparla de una manera más segura y lo que es lo mismo si lo que el Señor nos revela en su palabra nosotros podemos hacerlo mucho más tangible y mucho más claro cuando el Señor nos da la sabiduría para que entendamos cuál es su palabra y en cada una de nuestras acciones la estamos aplicando para que se confirme que efectivamente lo hemos entendido y que estamos completamente de acuerdo en realizarlo si nosotros miramos el cambio qué significa la palabra cambio según la palabra Biblia según la Santa Biblia entenderemos que ella denota la acción o transición de un estado inicial en el que estábamos a otro diferente y según el individuo según el objeto según la situación según la naturaleza de lo que estemos realizando nosotros podremos estar en ese caso refiriéndonos a la acción que debemos sustituir o qué es lo que debemos reemplazar todo ello nos lleva a cómo ser mucho más llamemos interesados en conocer el mayor cambio que nosotros podemos sentir siempre venimos a la palabra del Señor y cuando lo hacemos con la absoluta fe y con la absoluta credibilidad entenderemos que el llamado del Señor es hecho para que nosotros realicemos únicamente lo que Él nos declara el Señor no nos llama para consultarnos si esa idea que nosotros teníamos de llevar a cabo una llamemos instalación de un sitio donde podamos vender hamburguesas lo vamos a poner en discusión con el Señor el caso que estuvimos dialogando el ejemplo que estuvimos poniendo trata de mirar un poco cómo la actitud que llevemos a cabo según nuestra propia convicción nos lleva a que demos pasos que muchos no van a entender y que posiblemente dado el análisis que nosotros podamos entregar no es tan claro como las personas quisieran recibirlo porque si no es totalmente claro para mí va a ser muy difícil que yo pueda concretarlo en palabras y en ideas para hacerlo más perceptible a los demás pero si miramos ese caso entendemos que en el corazón de este hombre Jim Richardson estuvo la idea calcada durante mucho tiempo y él prefirió entregar una carrera a la cual le había dedicado parte de su vida con muchos triunfos a llevar a cabo lo que era su obsesión tener un negocio propio y son muchos los casos en que podemos mostrar que las personas realizan esa actividad pero aquí el caso no nos presenta si él estuvo cumpliendo la palabra del Señor si el Señor puso en su corazón realizar eso y si al hacerlo él siguió la ordenanza él siguió en obediencia la orden que el Señor le daba o si lo hizo bajo su propio criterio cambiar no es sencillamente dedicarnos a hacer algo diferente a lo que antes hacíamos cambiar es darnos una estructura diferente de acuerdo a lo que el Señor pone en nuestro corazón y de acuerdo a como lo dije el Espíritu nos vaya ahormando dentro de sí mismo para que consciente y mentalmente nos hagamos a la idea de que si el Señor coloca que hagamos un cambio en nuestro corazón lo reflejemos en la forma como nuestras acciones cambian también Jesús vino a traer un cambio en la humanidad él vino a derrocar la tiranía que existe y que está en todo momento sobre la tierra por ejemplo si nosotros miramos cuál fue la parte importante de esta increíble obra nosotros tenemos que imaginarnos en una noche tranquila una noche como cualquier otra y de pronto un periódico revolotea sobre tus pies y comienza a llover tú te pones la capucha y sigues caminando y al otro lado de la calle hay un hombre pidiendo dinero a lo lejos se escuchan las sirenas y poco después un coche de policía pasa cerca a ti los truenos retumban y tú sigues tu camino la gente discute muchas veces fuera de las tiendas una relación termina por aquí una madre soltera pierde su trabajo en otro lugar en la misma ciudad alguien pierde una fortuna en el casino algunos están gritando mientras que otros están llorando y los codiciosos políticos y empresarios importantes esparcen alrededor de su núcleo la corrupción como una niebla de humo por todas partes el mundo entero se encuentra bajo la agresión del pecado él es la raíz de todos los problemas de cada lágrima y cada padecimiento aquí en la tierra por todas partes puedes ver miseria necesidad injusticia y la raíz de todo ello una vez más es el pecado el mundo ha sido contaminado y mientras más pasa el tiempo las cosas se ponen mucho más agresivas el mundo se oscurece y cada una de las acciones que encontramos son cada día peor de las anteriores todo esto estuvo profetizado cuando en Mateo 24 Jesús nos dijo nosotros debemos eliminar la raíz del problema si estamos hablando por ejemplo de un vicio que está en este momento envolviendo la humanidad como es el uso de la cocaína solamente cuando nosotros imponemos una condición como es prohibirla y hacer que las leyes se cumplan posiblemente haya alguna posibilidad pero cuando los gobiernos corruptos cuando las gentes no les importa lo que los demás hagan o realicen sino únicamente buscan el triunfo de sus planes personales siempre habrá personas inocentes que van a sufrir por este castigo pensemos por ejemplo como es que hace dos mil años muy cerca Jesús vino y comenzó lo que hoy en día está en marcha como es que en un día en donde también había codicia crimen corrupción había también miseria bajo el poder del imperio romano Israel Israel se debatía en esa situación los judíos esperaban un salvador que los liberara alguien que viniera y que derrotara la tiranía agresiva en la que estaba había un aspecto que para muchos era normal no podemos igualar cifras ni podemos identificar exactamente bajo qué aspectos podemos entender que lo que anteriormente sucedía es más o menos igual a lo que nosotros estamos viendo hoy en realidad no podíamos saber cuántas personas allí estaban deseando cometer el crimen en su codicia y cuántos hoy están haciéndolo exactamente en la misma dirección lo que sí podemos saber es que Jesús no vino a curar los síntomas de la herida sino que vino a eliminar la raíz del problema Él no vino a derrocar gobernantes Él vino a derrotar al pecado mismo y solamente en ese plan es como nosotros podemos saber entender que contra el tirano que nosotros estamos luchando es el enemigo que está atentando contra nuestra alma y que cada día nos ataca desde el punto de vista mortal y terrenal nuestra guerra no es contra tiranos nuestra guerra es contra el pecado y por lo tanto es hora de que cambiemos es hora de que veamos cómo es que debemos servir al Señor cómo debemos caminar como el Señor nos indica cómo debemos hacer frente para que en todo instante podamos tener la satisfacción estar obrando como el Señor no lo manda y sólo allí es cuando podremos conocer que efectivamente estamos cumpliendo lo que el Señor nos dice hubiéramos querido tener más tiempo pero tal vez mañana o el siguiente día podamos ampliar mucho más este tema lo que sí podemos hacer hoy es orarle al Señor darle gracias al Padre Santo que está en el cielo que nos muestra cada día las maravillas no solamente de su generosidad sino de su divinidad y Él nos permite que nosotros seamos testigos vivos de la resurrección que Él nos ha prometido Él nos pide que pidamos perdón de nuestras faltas y Él también nos permite que haya una reconciliación completa dentro de nuestro corazón para que a través del auxilio del Señor Jesucristo nosotros podamos ser digno testimonio de la regeneración que el Señor nos regala a Él a nuestro divino Maestro y Dios eterno es a quien debemos darle gracias en todo instante ante Él debemos en todo momento inclinar nuestro corazón y saber que solamente bajo lo que es la potestad de lo que el Señor nos manda y nos ordena es como nosotros debemos cumplir cada paso para que en cada instante estemos seguros de estar obrando y de haber obrado en la dirección que el Señor nos manda estemos satisfechos de poder hacerlo y pidamos en todo momento la bendición del Señor en el nombre de Cristo Jesús Amigos y hermanos muchas gracias por estar con nosotros en este su programa Camino de Vida que Jesús viva en tu vida y sea el Señor guía en cada paso que des buscando su camino que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiere revelarte en Él hallarás sabiduría y perfecta armonía contigo con tu familia con tus seres queridos con tus hermanos en Cristo y con todos tus semejantes acércate y reconcíliate en el amor de Jesús esperamos tu testimonio comentarios preguntas mensajes Camino de Vida con gb arroma yumer.com o puedes también llamarnos al 225 725 3646 esperamos que haya mucha paz que haya felicidad que haya paciencia confianza fe y amor en Cristo Jesús un buen resto de tarde para todos Dios los bendiga en todo momento muchas gracias y nos vemos mañana si el Señor en su voluntad nos lo permite ¡Suscríbete al canal!